Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero hoy está como una... astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Renuente al paso que afloro, la galaxia se extiende desde mi ventana una zona infinita. Perezoso desde que me inventaron cincuenta kilos de pereza y toneladas de belleza. Escritas soy el dueño de mi destino, detrás de la iglesia se encuentra el verdadero infierno. Son siglos de mentiras papales pa' pagarles su vino. No creo en ningún dios cretino que me vende la vista coordenando qué hay que hacer. Todo es una mentira, son el mismo dios y lucifer. Solo hay un camino y la mejor parte es el desvío. Buscan tus errores, felicidad, yo encontré esto entre los míos. Y ahora, hay que trabajar para traer el pan a casa. Aunque estén crudos o quemados, así se mueven las masas. El entorno está perfecto si el Barça gana en casa. La vida es eso que pierdes mientras otras cosas pasan. Pero aquí sigo, puesto que no he puesto mi confianza en nadie. Creo en mis palabras como en nadie. No te aseguro un disco pa' que te muevas y lo bailes. Pero si canciones huecas llenas de metáforas interminables. Vivo sin premeditar, soy un freestyler y no me ando jactando de estupideces materiales. Déjame enseñarte el valor real de las cosas. Que no se encuentre entre lo material sin eso que está en el aire. Ahí ves niños drogándose y sus padres lamentándose. Ves la destrucción de una era sin relevo. Los libros están muriéndose en bibliotecas por el sueño. Mientras en tu interior está apagándose tu fuego. No hay bombardeos en la Siria de mis sueños. Ni tampoco hambre sobre el hombre que no la quiere. El sistema nos garantiza ropa y risas ocasionales. Porque saben que la tristeza yace en nuestros superpoderes. El hombre trabaja pa' pagarse el alimento. Porque la plata vale tanto como la moral gubernamental. El niño juega contento sin saber qué va a pasar. En 20 años su abuelo muerto y él ocupará el lugar de su papá. Se vuelve el sostén de la carga familiar. El ciclo se repite y eso nunca va a parar. Crece sin madurar, sueña con ser artista. Y mientras se la cree tú estás escuchándome rapear. Tanto odio nunca se había podido salivar. El miedo que me infunda el mundo es tan tierno como Salivan. Salivan, amedrientarte porque eso que llamas arte. Tan solo es parte de una terrible satira. Morirse por amor es poco convencional. Pero mi amor si me muero por ti es porque te di mi otra mitad. Los sentimientos son hipócritas. Como la furia de mis pasiones idílicas. Casi modo sin nátrada. Ya sé Jorge, sé que me tengo que calmar. Silabo y salivo casi hasta dejar de respirar. ¿Qué vamos a decir para justificar? Que este no soy yo, sino un dios de espino a recitar. Así que aguanten este peso lirical. Tan pesado como el pasado. Cada segundo pesa más. Amo la paz y la conciencia. Pero en mis adentros se hace un demonio medio muerto. Que por más que intento no puedo controlar. El pesimismo lo llevo intrínseco. El peso de mis mismos méritos. La responsabilidad de que nadie piensa como pienso. Y que si no transmito lo que pienso. El universo va a secarme todo el cuerpo. La tarde empieza a morirse en la cuneta. El cuarto alberga una musa fúnebre y discreta. La saciedad y la ansiedad se complementan. Mientras esto pasa que un sacudo se alimenta del poeta. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.